Quiero felicitarle a la asambleísta Paola Pavón que ha tenido un excelente desempeño en la asamblea en cuanto a las leyes, el conocimiento que tiene a leyes, a lo que es la constitución y el trabajo que han tenido ahí. Le felicito a la asambleísta. Que es importante las reformas que hemos hecho en educación superior y posiblemente en el tema del acceso hayan algunos inconvenientes. Yo te digo, por ejemplo, en el sur de Quito, donde yo estoy, la gente me dice, Paola, es el momento de tener una extensión de la Universidad Central en el sur de Quito. Claro, como la Salesiana, por ejemplo, es privada, pero la tiene allá. Tienes la Salesiana y tienes la Universidad de Guayaquil que son privadas. Imagínate, yo de San Bartolo tenía que salir a las seis de la mañana para poder estar a las siete de la mañana en clases. San Bartolo ahora está en la mitad del sur de Quito. Imagínate un estudiante del camal metropolitano que le toma hora cuarenta y cinco llegar a Santa Prisca, donde está la Universidad Central. Bueno, tal vez con el metro después será más rápido. Bueno, ya con el metro ahí sí. Digo, irá más rápido. Además, el metro va a empezar por el sur de Quito. Esa es una buena noticia para quienes estamos en el sur de Quito. Entonces, creo que hay que mirar la reforma universitaria en todo su contexto. O sea, ahí hemos trabajado muchísimo, por ejemplo, en la preparación. Es la primera vez que tenemos dos mil estudiantes en las mejores universidades del mundo. Eso no podemos dejar de decir. Eso ha sido gracias a esta revolución ciudadana. Hemos logrado algo que está pasando en Imbabura, que es impresionante, la universidad del conocimiento. O sea, no solamente necesitamos tener acceso a la universidad, sino también tener profesionales de calidad. Tener un espacio donde podamos nosotros los ecuatorianos generar conocimiento. La tecnología, la ciencia y la tecnología es un camino más que comprobado para que los países podamos enfrentar las nuevas demandas, no solamente de la región, sino del mundo entero. Entonces, creo que hay que mirar la reforma universitaria en todo su contexto. Cuánto hemos avanzado, no solamente en acceso, sino en acceso, en calidad. Lo duro que fue la decisión política de cerrar esas universidades de garage, que eran unas universidades de garage que te estaban afectando no solamente el sueño y el futuro de los jóvenes, sino también las economías familiares. O sea, ¿cuánto te costaba salir de una de estas universidades de garage cuando realmente no te estaban ofreciendo condiciones para ser unos buenos profesionales? Yo te digo, mira, los que hemos salido de la universidad pública, de la universidad central, los que venimos de la educación pública, sabemos las duras condiciones para conseguir empleo. Yo me acuerdo que cuando salimos de la universidad uno veía con susto que te decían, se aceptan carpetas excepto de la universidad central. Esto pasaba en este país. No nos han tenido que contar esto, lo hemos vivido los estudiantes de la universidad central. Entonces, también darle calidad a la universidad pública es elevar el nivel de vida de quienes hemos accedido como opción a la universidad pública. Y en principio la educación pública debería ser la mejor, por principio. Por principio, como pasan en otras partes del mundo. Porque tiene el apoyo del Estado, no del gobierno, del Estado, que quien está interesado en formar a buenos profesionales. Ahí tiene ciencia, ahí tiene tecnología. Creo que también es importante mirar un conocimiento mucho más integral, no solamente desde la ciencia y la tecnología. Y en el tema universitario, por ejemplo, la Universidad de las Artes. También es un tema fundamental, porque ¿dónde te profesionalizas dependiendo del interés que tengas tú como artista? O sea, es uno de los temas que todavía están en el tapete. Por ejemplo, con el tema de la ley de cultura, que realmente la ley de cultura en este momento no satisface las demandas de la Constitución respecto de los derechos culturales y tampoco la realidad de los artistas. Estas semanas hemos tenido reuniones con varios frentes culturales del sur. En el sur hay una fuerte potencia. Hay varios movimientos de teatro, de rock, de cultura. Es decir, el sur ha sido realmente un semillero de muchos artistas en el distrito metropolitano. Y ellos te dicen, no nos satisface esa ley de cultura. Esa ley de cultura, lastimosamente, no habla de nuestro seguro social. No habla, por ejemplo, de las posibilidades de que los artistas tengamos también condiciones de estabilidad laboral. Y los derechos de propiedad de las canciones, propiedad intelectual, todas esas cosas que son fuertísimas. Yo creo que también ese es un tema que hay que mirarlo. Y yo para finalizar quiero decirle a la persona que llamó, yo también vengo de una familia de ferroviarios. Una de las cosas más lindas que me ha pasado en este último tiempo fue estar en el último recorrido, en esta recuperación del tren de Alfaro, que además es muy histórico. Y decir que también esta revolución ciudadana, más allá de las carreteras, más allá de las escuelas del milenio, de las centrales hidroeléctricas que se están construyendo, más allá de la universidad del conocimiento, también hemos devuelto la identidad a los ecuatorianos y hemos devuelto también esa memoria histórica que es fundamental. Hablar de Bolívar, hablar de Alfaro, hablar de Manuel, hablar de Nela Martínez, nos devuelve la autoestima a los ecuatorianos y nos permite sentirnos orgullosos de ser ecuatorianos y de lo que ha significado la posición libertaria de los ecuatorianos frente a la región, frente al mundo. Lo último punto es la ley para que las próximas elecciones, quien debe impuestos no puede ser candidato. El tema de los impuestos es un tema que no lo quiero dejar pasar. A veces cuando hablamos de impuestos parecería que hablamos siempre de persecución, hablamos de poca transparencia, y los impuestos es la única manera de redistribuir la riqueza. Los impuestos te permiten que se construyan escuelas, que se construyan hospitales, que se construyan colegios, que se construyan carreteras. A veces creemos que toda la abonanza de este país está sentada en el petróleo. Y los ingresos propios, es decir, los impuestos y el esfuerzo que hacemos la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas, dependiendo también de los ingresos, porque el sistema tributario tiene que tener ese sistema de compensación. Los que más ganan, más tributan. Los que menos tienen, son los que menos tributan. Y posiblemente habrán sectores de la población que no tribute, porque el sistema tributario lo que te permite es esta serie de compensaciones. Claro que sí. Entonces cuando tú escuchas propuestas de campaña que dices, sí, vamos a seguir construyendo vías, y vamos a seguir invirtiendo en lo social como ha invertido el gobierno en la revolución ciudadana, pero vamos a disminuir los impuestos, yo me pregunto de dónde va a salir la plata. O sea, aquí no hay ningún tema mágico. Y sobre todo vemos, Paula, en Estados Unidos, que es la tierra de los impuestos, porque ahí matas a uno, no te vas a la cárcel, pero evades impuestos, estás en la cárcel el día después. Pero el sistema es tan injusto que se cobra impuestos solo a los que menos tienen. Y los súper ricos, porque allá hay gente realmente rica, no pagan impuestos. General Electric, grandes empresas siempre dicen que están en cero, en pérdida. Y eso fue una política republicana que armó el andamiaje tributario para favorecer a las clases pudientes que sigan inyectando los recursos, pero sin pagar un solo impuesto. Y eso no es posible. La crisis que tienen es esa. Uno de los logros de esta revolución ciudadana es precisamente haber aumentado la recaudación tributaria en un 700%. Esto nos ha permitido hacer lo que estamos haciendo. Ahí están las vías. Creo que la diferencia es que hoy la gente se siente satisfecha porque siente que las obras están ahí. Mira, yo el otro día conversaba con un señor en el mercado de Chiriyaco y me decía, vea Paola, yo estoy contento, yo voy a votar por la revolución ciudadana. Yo soy una persona que lleva hortalizas a la costa y traigo frutas de la costa. Y hoy lo puedo hacer por esas vías. Esas vías que me ahorran gasolina, esas vías que ya no le dañan a mi carrito, esas vías que ahora nos permiten estar en menos tiempo, que nos permite también estar más horas con la familia. Y creo que eso también es un esfuerzo colectivo de los ecuatorianos. O sea, esta revolución ciudadana no se hace sin la gente. Y la gente también tiene que solidariamente contribuir en este proceso. Y los impuestos son un mecanismo de redistribución. O sea, por lo general la derecha, la derecha te levanta el discurso de no más impuestos. No más impuestos cuando realmente los impuestos tienen que estar direccionados. Hay sectores en donde son sectores marginales, sectores donde son pequeños negocios, pequeños emprendimientos. Ahí habrá que hacer unas revisiones sobre las condiciones de este tipo de negocios. Pero hablar en términos generales de decir que no más impuestos y que vamos a disminuir los impuestos es perverso para el desarrollo del país. Paola Pavón, me imagino que se retira, ¿no? Gracias, muchas gracias por su presencia. Paola Pavón, candidata provincial por Pichincha, lista 35, Alianza, País, Circunscripción 2. Distrito Centro Sur, agradecerte mucho.